¿Qué es Julio Donoso Reyes? Las motivaciones para ser candidato o aconsejal son muchas, son variadas. En primer lugar, yo me considero un hijo de la educación pública. La educación pública me permitió tener la posibilidad de educar a mis hijos, cinco hijos tengo. Lo dije que tenía también mi señora 51 años de matrimonio. Y considero que el Estado tiene la obligación de proveer la educación. Y cuando tú llegas acá a Visilemo, lo ves tan hermoso y después vas analizando, te das cuenta que acá estamos viviendo en otro país. Un país marginado. Un país con trabajos oscurios. Trabajos precarios. Donde la naturaleza es la principal fuente de sustento. Y yo dije, bueno, si he trabajado, he enseñado a muchas personas, es conveniente que me incorpore en este caso al mundo social, al mundo político, que entregue antecedentes y con esa fuerza que tengo de los 73 años, quiero hacer un llamado a que se respete también la tercera edad. Mira, son muchos los temas que se pueden desarrollar como concejal, pero mi plan de trabajo es decir, concribe en solamente dos puntos. El primero es la naturaleza. Y el segundo es la justicia social. Si tú vas analizando todos los temas que tenemos, incluso a nivel planetario, tienen esos dos elementos fundamentales. Tú puedes hablar de muchas cosas, del deporte, etc. Pero al final está el respeto a la naturaleza y la justicia social y cómo entre ambos se van produciendo estas interrelaciones. Porque no podemos permitir que el Consejo Municipal sean exclusivamente, prácticamente monitos de yeso, que si el alcalde dice, sí, todos aplauden, o dice, no, no, ellos tampoco, no señor. Aquí hay que hacer investigaciones, hay que ver los recursos, hay que ver que los proyectos se estén haciendo, hay que preocuparse de todo el desarrollo futuro que tiene Piscilemu. Por lo tanto, los invito a votar y estoy en la última de la lista. Soy ZU336, su amigo Julio Donoso. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!